hola hola muy buenos días cómo están espero les estén pasando muy bien el día de hoy bueno hoy vengo a preparar fajitas de camarón para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes yo aquí tengo una libre media de camarón ya lo tengo pelado desvenado y bien enjuagadito aquí tengo tres chiles campana uno rojo uno verde y un amarillo y un chile serrano y la mitad de una cebolla blanca y unas ramitas de cilantro para la salsa de crema yo voy a estar usando media taza de crema una cucharada de cilantro media cucharadita de miel el zumo de la mitad de la mitad de un limón y para sazonar los camarones yo voy a estar usando dos cucharadas de aceite de oliva virgen dos dientes de ajo bien picaditos una cucharada de cajón y la mitad del limón y bueno vamos a empezar a preparar la receta bueno voy a empezar a marinar los camarones aquí en este recipiente voy a agregar los ingredientes las dos tazas de aceite de oliva los dos dientes de ajo el cajón y la mitad de limón yo no le voy a agregar sal porque el cajón ya viene ya viene saladito voy a mezclar bien los ingredientes camarones voy a mezclar bien los camarones voy a mezclar bien todo le voy a agregar un poquito más bueno ya están bien mezcladitos ahora los voy a meter al refrigerador y dejarlos reposar por media hora y ahora voy a preparar la salsa de crema voy a agregarle la mitad de limón cilantro y la media cucharadita de miel voy a agregarle pimienta al gusto y sal al gusto bueno ahora voy a mezclar bien voy a probar bueno aquí ya quedó bien mezcladita la crema bueno ya está lista la salsa de crema voy a ponerla en este recipiente lo voy a tapar y lo voy a refrigerar y ahora voy a picar la verdura voy a partir los tres chiles voy a quitar la semilla voy a desvenar ahora lo voy a cortar en tiras bien delgaditas ya está cortado el chile ahora lo voy a agregar aquí en este recipiente voy a cortar el chile serrano yo se lo voy a agregar porque quiero que pique un poquito bueno lo voy a agregar aquí y por último la cebolla voy a cortarla en lunitas voy a agregar aquí y el resto del marinado lo voy a agregar aquí a la verdura voy a revolver bien le voy a agregar le voy a agregar poquita sal la pimienta molida y voy a revolver bien en esta cazuela voy a cocinar los camarones voy a dejarlo calentar voy a mantenerla ya a fuego medio ahora voy a agregar los camarones y voy a dejarlo que se cocinen de 2 a 3 minutos por cada lado bueno voy a sacar los camarones voy a agregar ahora a fuego medio voy a dejar calentando la cazuela y ahora voy a agregar la verdura y la voy a dejar que se cocine de 6 a 8 minutos hasta que esté suavecita la verdura voy a estar moviendo constantemente para que se cocinen bien bueno ya está la verdura suavecita le voy a apagar el fuego voy a agregar los camarones con la verdura y bueno ahora le voy a agregar un poquito de cilantro picado voy a revolverlo y bueno aquí ya quedaron listas las fajitas de camarón miren que deliciosas miren riquísimas voy a prepararme unos taquitos de camarón miren yo no les voy a preparar en taquitos con la crema que prepare bueno así quedaron las fajitas de camarón miren bueno pues muchas gracias por mirar mi video que la sigan pasando muy bien el día de hoy no se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal bye